Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Encuentros de Cine. Hoy me encuentro con la gran actriz Marilín Uribe, tijuanense, pero residiendo en México al parecer, ¿no? Sí, acá andamos, en la Ciudad de México. ¿Por qué escapaste de acá de todo lo que pasaba en Tijuana? Escapé, salí corriendo. Nada bueno, pues parte de la búsqueda de oportunidades me hicieron que me viniera a la Ciudad de México. Ya había tenido unos intentos cuando estaba en la universidad, pero sin suerte, sin éxito, pero ya que terminé la universidad fue que me decidí ya por completo venirme a vivir por acá. Y fíjate que digo, pues preparándome para esta entrevista, estaba viendo algunos videos o entrevistas que has hecho recientemente y no me acordaba que en una mencionaste que hacías, conducías un programa acá de videojuegos en síntesis y después me empezó a llegar como el flashback y dije, oh, sí es cierto, me acuerdo que tenía un extrabonus, no creo cómo se llamaba, que lo pasaban y hablaban como de cosas, que estaba incluso un poco adelantado a los tiempos porque eso ahorita pues ya todo mundo habla de cosas geek y todo. Pero era en tele abierta o en cable y pues tú eras una de las co-hosts, ¿no? del show. Sí, ahora que lo mencionas, nunca me había puesto a pensar que sí estábamos muy adelantados, fíjate, pero cuando estaba haciendo mis prácticas en la UABC, porque soy cimarrona, síntesis justamente les daba un espacio de una hora para que los que estábamos estudiando comunicación, pues tuviéramos como este acercamiento profesional o lo más cercano a lo que sería hacer un programa. Y ahí me tocó empezar a conducir, hice mis prácticas profesionales, pero cuando terminé mi semestre de prácticas, salió esta oportunidad justamente de extrabonus, el productor y director se llama Carlos Brecklin, y fui a hacer un casting sin tener idea que sabía todo eso, nunca había como que llegué, o sea, nunca me había caído el 20, ¿sabes? Tengo un hermano más grande y pues con él crecí viendo Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco, anime, rama y medio, videojuegos, y de repente llego aquí y me hacen un como, pues como un examen y fue como que, ah, ¿por qué sé todo esto? Sí, ¿no? Y fue que quedé, sí, fue muy chistoso, la verdad. Y si es importante, por ejemplo, en ese tipo de trabajos o de oportunidades, porque yo a veces dudo cuando veo como ciertos conductores, de que, digo, se ve que este conductor está ahí porque, por ciertas habilidades, no porque realmente domina el tema, y hay ocasiones donde sí se filtra y si sabes, ah, esa persona está ahí porque es más experto en el tema que porque tenga quizá otras habilidades de conducción o las vas aprendiendo sobre el camino tal vez, ¿no? Sí, pues yo creo que, como te digo, estar en Extra Bonus fue como una cuestión entre suerte y no saber, no tener como conciencia de que sabía todas esas cosas, y ahora, como lo mencionas, que ya está como más de moda estas mesas redondas de críticos de, ya sabes, ¿no? De cómics y de películas, de videojuegos, este, obviamente son personas que sí tienen muchísima más experiencia que yo, pero en ese momento yo, pues, me afiancé y justamente tenía ahí a mi hermano y era como algo que no sabía, iba y le preguntaba, ya me explicaba, de hecho me tocó llevarlo, ya en la última parte en la que estuve en el programa, nos daban entradas de, pues, E3 y cómico y todo eso, y me tocó llevarlo. Y, este, y él así de que fascinado, ¿no? De que andaba jugando lo que todavía no salía. Que era un trabajo bastante divertido y ahí fue donde exploré el cosplay y la verdad es que me la pasé súper bien. Si a mí me invitaron a otro programa, este, ya estoy un poco desconectada, pero sí es, es bastante divertido, la verdad. Y, por ejemplo, en ese inter de tiempo, porque también, pues, fue antes de la popularidad de las películas de superhéroes y todo eso, es como que si las ves y te gustan o tú te enfocas como en otro tipo de entretenimiento. No, fíjate que uno de los géneros que más me gustan es acción. A mí mi sueño es, así, sueño dorado es hacer una película de acción que donde tenga superpoderes, está increíble. Sí me gustan todas esas películas que tienen que ver con explosiones, ¿sabes? Y, justamente, en un cómico nos tocó estar en la rueda de prensa de la primer película de Capitán América. Y, pues, sí, o sea, estuvo padre. Y, en cuanto al cine, yo trato de ver todo. O sea, todo, desde el cine gore, cine de acción, así que dices, sí, ya es el churro, así, diez mil de Fast and Furious. También las veo, porque hasta de eso, pues, aprendes, aprendes como espectador, ¿no? Sí, sí. A ver que ya es el churro, así, de que la película, no puede ser, pero la ves y aprendes algo. Yo, como actriz, creo que de todo se aprende. Ahorita que, digo yo, porque también soy mega fan del cine horror, ahorita que tocaste la palabra gore, se me activa en el cerebro. ¿Hay algunas películas particulares que te gusten de ese género? ¿O del género del horror? Pues, eh, mira, o sea, he visto varias, no tengo como un nombre presente. Me acuerdo mucho de una película francesa, canadiense, este... ¿Mártires? No, es de una chica que es súper como una lolita, que es amante de un francés, y llegan unos amigos como libaneses, ¿cómo se llaman? Está en Netflix, de hecho. Hay una película, la, digo, la secuencia final es dentro de una casa, porque se supone que uno de estos personajes del amigo, del novio de esta chica, la termina violando. Ah, es la de Venganza, Revenge. Venganza, Revenge, ajá, es increíble esa película, o sea, yo cuando vi la secuencia final, en el mismo espacio, correteándose toda la sangre, yo dije, yo tengo que hacer un proyecto donde haya mucha sangre, y me puse a escribir, de hecho, está ahí un guión parado, pero espero que al final del año, o a principios del próximo año, lo podamos hacer de manera independiente. Es un cortito que me inspiré en esa, en Gone Girl, que es un thriller psicológico. Me inspiré como en varias películas que tienen que ver justamente con el género entre el gore y el horror psicológico. Y tú no te daría miedo como abordar ese tipo de proyectos que son como muy intensos, o que requieren ese tipo de, pues tanto vulnerabilidad, exposición y todo para una actriz, que yo cuando veo ese tipo de papeles los admiro mucho, porque yo digo, una, yo no soy actor obviamente, pero yo no creería, me creería capaz de interpretar ese tipo de roles como con tanta intensidad, o Midsommar, yo qué sé, donde la protagonista, la principal, siempre está como a los, al límite parece, ¿no? Antes de, como que a punto de tener un break nervioso. Para mí es algo muy sorprendente, como admirador del cine y de la actuación, pero no sé tú, este, qué es lo que te llamaría como la atención, o lo que te emociona de interpretar a un rol así. Pues, justamente, ya sabes, ¿no? Como actor tienes como estos procesos de descubrimiento, y de aceptarte, ¿no? Yo creo que mucho de la tarea del actor es no juzgarte a ti como individuo, justamente para abordar estos personajes. A mí me encantaría un reto así, por eso llegué como a la conclusión de que cuando vi Revenge, dije, ok, es una película que está dirigida por una mujer, la actriz está increíble, la historia me gusta mucho, como todo este trasfondo de ser la víctima, a ella cobrar venganza, como se llama la película, y este, y me puse a escribir un cortito que se llama Live, que justamente tú pensarías que la, que la protagonista es la víctima, cuando en realidad no, y no me he topado con ese tipo de proyectos, que ojalá, ojalá me invitaran a hacer uno en donde me, me llevaran como a ese límite, y sobre todo como a este, regresando como al tema que te digo, ¿no? Del actor como a descubrirse, y justamente tengo un maestro que, con el que trato de entrenar, que se llama Fernando Piernas, y que me, y que dice, yo estaba como en una etapa en la que, no estaba como en una situación muy, muy padre, personalmente, y a veces uno como individuo se juzga, ¿no? Como de, uff, si soy mala persona, o sea, qué intensa, cosas así. Sí, sí. Y entonces este maestro, en una de esas clases, dijo, es que para, para interpretar personajes así, primero hay que conocerse uno, y si tú sabes qué tan malo puedes llegar a ser, y qué tan bueno puedes ser, entonces ya rompes esos paradigmas de qué socialmente está bien visto y qué está mal visto, ¿no? Entonces, creo yo que el hecho de como, como conocerte a ti mismo como persona, te permite que tú como actriz o como actor te puedas enfrentar a un reto así, que obviamente no es fácil, tienes que, yo creo que aparte con un muy buen director, que también te lleve de la mano y que sepa qué es lo que quiere, porque luego el director a veces como que quiere tanto experimentar, que te pierdes y que no están en la misma, en el mismo canal, pero, o sea, esta película a mí fue de las que más me han gustado. Y también, lo que yo también donde veo así como el problema es que, por ejemplo, esas películas usualmente son extranjeras, creo que el cine mexicano todavía no sé qué le falta o qué barrera, porque de entrada el cine de horror no es muy común dinero. Dinero, dinero, dinero. Pero, por ejemplo, ok, ¿tú crees que es dinero, por ejemplo, la de Revenge? Siendo honestos, ¿cuánto crees que haya costado comparada con muchos proyectos mexicanos que capaz que son más caras las películas mexicanas en ciertas ocasiones? La de Revenge es una locación, un desierto. Sí. Y está súper barata y está súper fregona. Y hay movies que a veces mexicanas que ves que hay producción y todo el mundo viajó y que eso a veces la pasaron, pero yo realmente no creo que sea tanto el dinero, sino la apuesta a las ideas o más voces o nuevas generaciones de cineastas. Digo, esa es mi opinión, a lo mejor tú opinas distinto. Yo creo que obviamente Revenge fue una película que aquí, no sé, o sea, no la harían con 10 millones de pesos, ¿no? O 20 millones de pesos. Creo que la película que más, o sea, si no mal me equivoco, me parece ser que 5 de mayo de Rafa Lara es una de las películas que más han costado en la historia del cine mexicano, justamente por todo este escenario y todas estas explosiones y cosas así. Pero creo yo que, pues sí, tiene que ver en tanto como al dinero, como que los productores que buscan en realidad vender, se quiten esta idea de que queremos ver películas chic-flick en donde, pues, los intereses son otros, ¿no? Porque meten desde que el influencer, desde que, o sea, meten como muchas cosas pensando que va a ser una película rentable, cuando en realidad lo único que necesitas es un guión sumamente sólido, como es el caso de esta película, y que son cuatro personajes nada más. Como tú dices, el desierto es una locación que me imagino que son varias partes, ¿no? Este, en las que se grabaron, y la casa. Pero, pues, también como esta onda de que, pues, yo creo que el director y el productor joven o de nuestra generación podría aventurarse, pero necesitan como el respaldo de los brokers, de poner el dinero en una producción que sepan que va a ser así y que va a tener gran reconocimiento en el extranjero. Este, porque aquí en México, pues, todavía como existe ese miedo de que, pues, hay que hacer prisa en vacaciones. Once. Pues, ya ves que, sí. Es un riesgo, y es de buscar esos aliados que también estén interesados en abrir esta brecha. Hay directores como, por ejemplo, Edgar Nito, que hizo Huachicolero y que le ha ido increíblemente bien afuera. Este... Pues, la película Vuelven, esa fue la de Isa López, pegó bastante en el mundo internacionalmente. Belsebú de Emilio Portes. Hay habido películas de horror, la de El Habitante, de Guillermo Amuedo, que a mí me han gustado mucho y son mexicanas y me gustaría que hubiera como más al año. Y, aparte, el horror siempre ha sido rentable, según yo. Siempre cuando ves listas de las películas más taquilleras, siempre son las comedias románticas o el cine de terror o los superhéroes, ¿no? Entonces, yo pensaría que México quisiera apostarle a producir más de ese género y por cada cinco buenas, cinco malas puede que haya una buena, pero nunca lo vas a saber hasta que no se haga, ¿no? Sí, y además hasta que le denle el apoyo de distribución, porque de entrada hacer una película es todo un viaje, como buscar los medios para hacerla y luego la haces y luego la onda de la postproducción y de la distribución que también estos espacios como Cinépolis, Cinemex, se arriesguen a darles espacio a este tipo de películas. Vemos en las carteleras tres películas, cuatro películas, nueve películas americanas y vemos solamente una mexicana. Entonces, como que, pues sí, también como invitar a los distribuidores a que se arriesguen, porque hay muy buenas películas, hay un buen de festivales de cine de horror y de terror en México y que esas películas solamente las podemos ver en esos festivales y si quién te va porque fuiste al festival, si no vas a tener que verla en filmatín o en alguna plataforma donde hay otro espacio. Ahorita que mencionas la de Edgar Nito, sí sé que ha estado en festivales y todo, pero ni idea cuándo la vamos a ver los mortales, ¿no? Que estamos esperando a que aparezca en una plataforma o algo, pues yo creo un año más vamos a tener que esperar, ¿no? Sí, justamente, pues le fue muy bien a lo que yo vi, vi avances, tampoco he tenido la oportunidad de ver la película y tuvo algunas como proyecciones en varios cines aquí en la Ciudad de México, pero pues sí, o sea, con esta cuestión también del COVID y de que cerraran los cines, entonces vamos a ir viendo cómo se acomodan las cosas y que ojalá a mí ya me toque ver esa película porque me intriga mucho y además de que me gusta mucho el trabajo de Nito. Y ahorita que mencionas, pues, todo lo que, digo, todas las industrias sufrieron ahorita por lo del coronavirus y todo lo rollo, te quiero preguntar a ti en particular de qué manera te afectó o te alteró tus rutinas de trabajo, porque yo digo, te sigo en Instagram y veo que, pues, has tenido bastante actividad. Uno pareciera como desde fuera, pues, que no te afectó tanto, pero a lo mejor sí hay una historia que no conocemos. Entonces, no sé, te pregunto, este, desde tu experiencia, cómo viviste toda esta parálisis, pues, del entretenimiento. Pues estaba grabando la tercera temporada de la serie en la que estoy, que es justamente Narcos y, pues, tuvimos que parar desde marzo. Todavía no hay fecha de regreso y desde marzo hasta finales de julio fue que empecé a trabajar. No hice absolutamente nada, o sea, no había castings. Hay unas, había algunos castings, más que nada por la publicidad que sí se estaban realizando, pero, pues, en general no había oportunidad de trabajar en otra cosa que no fuera publicidad y la verdad es que no soy muy fan de la publicidad, pero son los proyectos más consistentes. ¿Pero de verla o de hacerla o de las dos? De hacerla. O sea, yo creo que el proceso más difícil como actor es hacer un casting de publicidad. Hay que tener un montón de colmillos. Yo tengo un amigo que es buenísimo y sabe qué es lo que quieren y sabes, o sea, hay muchos actores que justamente chocan, ¿no? Como esta onda de estar en el teatro, en el cine, en las series y de repente se enfrentan a esta onda de hacer publicidad y es como otro mundo. Me imagino que es como decir mucho en poco, ¿no? Porque, pues, tienes 30 segundos para que todas las ideas queden claras, no nomás del actor, de la idea, del producto, de lo que sea. Digo, me imaginaría yo que esa es parte como de lo complicado, ¿no? Sí, además de que tienes que hacer como todo así como de... Cosas como muy exageradas. Emocionado por un producto que ni usas, ¿no? Así como... Sí, exacto. Hace que se me caiga el pelo o algo así. Exacto. Entonces, este... Creo que es otro lenguaje, pero fue como el proyecto... Fueron los proyectos más consistentes dentro de lo de la pandemia y yo lo que tuve que hacer fue como detenerme, este... Me puse a escribir un cortito que se llama La idea es quedarse. Lo grabé. La idea también de experimentar. O sea, yo me dije, voy a escribir un corto, lo voy a dirigir, la habla... Y siendo sinceros, yo no tengo tanta experiencia, este... Dirigiendo fue como mi primer acercamiento y dije, no, creo que no quedó tan padre. Entonces, como que... Fue un ejercicio también como de no estar... Pues detenida totalmente y siempre me ha gustado escribir y contar historias. Me volví a meter como esta onda del cortito de Alive que te comento, que es de terror. Y este... Y ya fue cuando se empezaron a acomodar un poquito más las cosas. Hice castings y empecé a quedar como en proyectos. Hice unas cosas para una televisora y luego pruebas. Entonces, ya poco a poco nos vamos acomodando, pero... Pero sí, hay personas que de plano sí no aguantaron el encierro y creo yo que es necesario, también es necesario como darse esa pausa porque... O sea, o estás grabando algo o estás haciendo algo y siempre quieres hacer algo, pero... Pero no te quieres como... Calmar, tranquilizar. También no está mal no hacer nada. Creo yo que eso es como... También la presión de las redes sociales de ver a todos haciendo muchas cosas y decir, son las dos de la tarde, no estás haciendo nada, ha sido en pijamas, viviendo Netflix todo el día, ¿no? Sí, pero... Pero... Pues no, sea tranquila. Ajá, donde... Eso digo, creo que todos pasamos por una versión de eso. Yo también lo interpreté mucho en el que el hecho de no estar haciendo nada o no estar haciendo mucho... Ay, perdón, perdón. ¿Qué pasó ahí? Es que se... Me entró una llamada. Ya sabe, los fans. No, no es cierto. No, pues... Pero bueno, acompáñame, contesta el mensaje por acá mientras tú me dices. Que creo que esta cuestión como de no hacer nada también hace que nos sumerjamos como en... Luego las cosas existenciales de decir qué es lo que... Por ejemplo, yo que hago estos podcasts y todo este rollo, me preguntaba, pues, ¿vale la pena seguir hablando de cine cuando hay problemas de verdad en el mundo allá afuera y crisis y todas estas protestas y empecé a entrar como a un túnel también mental donde dije, pues, a lo mejor no sirve nada hablar de películas cuando hay otras crisis en el mundo y ya luego vas como por altos y bajos, ¿no? Entonces, creo que eso puede ser como algo de lo... Sí, o sea, hablando de eso, mira, lo único que hizo la gente es ver Netflix, Amazon, películas, ver películas y darle oportunidad a películas que no verían en su día a día, ¿no? En su ida al cine. Por ejemplo, a mí me impresionó mucho cuando salió esta película, la de... ¿Ya no estoy aquí? Ajá. La de Monterrey. Sí. O sea, yo creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado a esa película que salía en Netflix porque todo mundo la vio. Todo mundo la vio, sí. Pero sí, siendo sinceros, yo creo que si hubiéramos visto esa película en alguna cartelera, la gente no hubiera entrado a verla. Ajá. Sí, sí. Entonces, creo que de cierta forma, pues también hablar de cine y darle importancia a la industria cinematográfica que tenemos en México y a la industria de la televisión porque no le damos como el valor que en realidad tiene, ¿no? Y justamente nos tuvimos que encerrar para que viéramos lo que jamás pensaríamos que íbamos a ver en las plataformas. Entonces, el cine fue lo único que salvó a las personas de, pues, inclusive de mantenerlos en casa porque las personas querían salir, obviamente. O sea, era como, ay, el COVID, sí, no. Pero, como, o sea, suceden tantas cosas a nivel, pues, de salud y políticos y como tú dices, o sea, hacemos más, pensamos que el problema es mayor, pero creo yo que la industria cinematográfica ayudó a que las personas se pudieran mantener en su casa. Sí, porque muchas plataformas empezaban a hacer lo mismo, empezaron a distribuir películas y plataformas chiquitas, hubo mucho cine mexicano, recientemente hubo una película que tenía años, mexicana, queriendo ver que nunca se había proyectado por ningún lado, la de todos, todo el mundo tiene a alguien menos yo, no sé si la has llegado a ver o no, pero es en blanco y negro de hace como 10 años, es una película mexicana que estuvo en Netflix mucho tiempo, la tuve en mi lista para ver y nunca la vi, ¿no? Así desapareció y hasta hace poquito la proyectaron en línea en una plataforma gratis y como que taché de mi lista una película que tenía casi 10 años queriendo ver, ¿no? Entonces, sí lo vi como esa es una de las ventajas o de las cosas que sucedieron durante esta cuarentena, pero ahora que ya están empezando a abrir los cines pues ya también he estado yendo a ver películas porque también siento que no podía estar mucho tiempo sin hacer lo que me gusta, ¿no? Que es ir a ver movies en pantalla grande. Oye, ¿y cómo fue tu experiencia? Porque a mí no me ha tocado ir al cine a ver una película porque no sé, como que todavía no me quiero enfrentar a cómo tendría que ver la película como con esta nueva normalidad, pero tengo amigos que dicen o sea, que es como o sea, me gasté lo que hubiera pagado tres meses de Netflix y no lo disfrutas pero tal vez tú, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste eso? Pues es que si te gusta ir al cine de todos modos siempre sientes pues es como la persona que tiene cualquier vicio siempre que gastas en algo pues no tienes que verlo como ah, me pesa porque pues sí, yo también si pienso en todo lo que he gastado en boletos de cine pues ya mira compré un carro yo qué sé, ¿no? Pero este yo prefiero yo las pues yo no sé yo no vi ningún problema las dos que fui a ver las vi solo entonces no hubo nadie más en la sala más que yo lo único incómodo pues que tienes que traer máscara tal vez pero fuera de eso no pues no más los cines estuvieron limpios me tomaron temperatura la gel la separación y yo yo sentí que está bien yo no salí ni con pánico y pues nomás estoy esperando que estrene otra cosa interesante para ir a verla pero fuera de eso no yo sí estaba desesperado Yo no me voy a aventar a ir al cine justamente aquí en México las plazos y los lugares así están súper súper así llenos de personas y creo que por un lado como que a mí me da una como cosa o sea las ventas así de que han estado haciendo en los centros comerciales que es donde están pues los cines las personas no están manteniendo su distancia y todo este tipo de cosas y ahora que estoy ya trabajando más pues a mí sí me da miedo como pues como exponerme a que me vaya a contagiar y que y que vaya a contagiar a mis compañeros del set aunque te hagan la prueba puede salir como negativa o sea este tipo de cosas creo yo que es lo que me ha detenido hice un proyecto hace dos semanas me hicieron la prueba del COVID salió negativa pero ya sabes o sea esa prueba te dura una semana y no sabes si una ida a la plaza o al cine te puede contagiar y aquí en la ciudad de México que hay tantas personas que vemos tantos si es como lo que me ha detenido pero me voy a arriesgar me voy a ir a algún algún cine de arte que hay aquí esa es como la ventaja también de ver también porque no ha habido un estreno como grande pues no masivo ahorita creo que la primera película si que se va a estrenar es Mulan la primera semana de septiembre o la de Christopher Nolan una de esas dos va a salir primero y ahí si no yo tengo como lo comentaba en algún otro podcast de que si yo voy ese día al cine y veo que está lleno de gente y parece feria y en domingo pues me regreso no me metería he tenido el valor también porque las salas han estado bien vacías pues entonces no me va a pasar nada o sea no hay diferencia en esto o ir al mercado o ir a otro lugar donde están aplicando las mismas como restricciones pero ya si lo veo si lo viera como todo así la bola y la gente niños corriendo y cosas así a lo mejor si digo saben que gracias pero no gracias si y justamente vi que Mulan o sea logró así como 60 millones de subscriptores en en Disney Plus ¿no? y ya van a lanzar la plataforma en México en noviembre creo en noviembre ajá como por la primera semana de noviembre este y que es como la historia sí que ha logrado una película que como no van a ser un al menos en Estados Unidos un este un screening en cines que logró pues ahí vemos ¿no? como la fuerza de las plataformas de ahora las películas llevarlas directamente a una plataforma y no hacerlo en el cine que quién sabe qué va a pasar con los cines justamente por esto ¿no? porque ya hay muchos proyectos que están optando por estrenar en directamente en la plataforma pues yo me acuerdo bueno no me acuerdo porque no viví en esos tiempos pero yo me acuerdo haber leído de que siempre que salió una nueva tecnología los cines han tenido miedo ¿no? con la televisión cuando se inventaba la tele pues allá no sé en qué años se inventó perdón clases de historia pero cuando se inventó la televisión era el pánico y la gente ya se va a quedar en sus casas y no van a salir al cine y el cine pues subsistió ¿no? cuando han salido el internet cuando salió el VHS también era como y la gente va a rentar las películas en casa y ya nadie va a ir al cine y el cine subsistió entonces yo veo todo esto también como si un ligero pánico pero mi fe o mi esperanza es de que pues el cine no va a morir a lo mejor si cierran muchos y pues hay una pequeña crisis en la industria pero yo sí creo que va a subsistir la dinámica de se me haría algo como que mucha gente le gusta como para que se muriera así de un día para otro claro no yo creo que justamente como esta normalidad esta nueva normalidad de ir y no poderte comer como las palomitas porque tienes que traer el tapabocas y todo eso pero al final o sea ver una película en pantalla grande gigante es mucho mejor que verla en tu casa y eso me recuerda mucho como al debate que había con Almodóvar con Cannes justamente con esta onda de las películas que no sé las películas que salían en plataforma que no podían competir con todo esto y él decía eso de que la película se tiene que ver en un cine pero también la película se puede ver en casa pero sí las personas nunca vamos a dejar de al menos yo obviamente me gusta ver más la película en una pantalla grande comiendo palomitas pero pues ahora no se puede no sí y sí es difícil porque yo también entiendo eso de que es mejor verlas en grande pero yo cuando a veces pienso en digo la mayoría de las movies que yo vi de chico las vi en pantalla chica la primera vez que vi Pulp Fiction que es una de mis películas favoritas pues la vi en televisión ya luego tuve milagrosamente chance de verla en cines en una proyección pero casi toda la mitad de las películas de mi infancia las vi en video entonces digo pues también es un formato válido de ver películas ¿no? pero como dices tú la opción de verlas en pantalla grande pues nunca está creo yo que siempre va a ser exacto y digo bueno voy a regresar un poquito como a ti porque estamos hablando de películas pero ahorita que estabas comentando sobre lo de que has escrito cosas y eso te quería preguntar si tu experiencia como actor este si te interesaría algún día hacer un salto a la dirección pero mencionaste que no te había estado cómoda con tu corto pero o lo mejor digo siempre se vale practicar no hacer ejercicios y ensayos pero si de todos te interesaría algún día dirigir como una película o de no necesariamente seas tú la protagonista o a lo mejor sí no sé digo hay actores que lo hacen como Ben Affleck que se ponen a sí mismos y dirigen pero si sería como algo que te gustaría taclear a ti la dirección de cine sí yo creo que justamente estudié comunicación organizacional pero tenía como un perfil más audiovisual en la UABC que estudié y tomé clases de edición y de animación y de muchas cosas que me han ayudado a mi camino de seguir mi carrera como actriz y lo menciono porque me ha tocado asistir edición de películas ya sabes cuando a veces el trabajo como del actor no es tan fluido o no tienes una carrera como tan sólida y tienes que trabajar mucho más que yo sigo trabajando por tener una carrera sólida me tocó asistir alguna cosita para la película de Natalia Beristain asistí a una película que se llama ¿en cuál? Luz Magas ¿mander? perdón de Beristain ¿qué película era? la de Los Adióces es una es una anécdota chistosa porque yo en ese tiempo estaba saliendo con un director y él asistí edición en 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 su tiempo libre ¿no? sí, sí entonces él tenía que ir a proyectar una película su ópera prima la tenía que tenía una proyección en en Chicago y este y fue como el primer como la primera vez como que me dijo oye te avientas a pues a asistirme el material porque lo tenemos que entregar y yo tengo que ir a al festival y bla bla y entonces ahí fue cuando pues como que me afiancé de mis herramientas como como editora nunca lo había considerado tampoco otra vez como llegar a los lugares sin que yo lo yo lo buscara y me tocó asistir este un poquito el material de de Barry Stein pero como por por paro ¿no? de que pudiera él irse a hacer su su proyección su proyección a Chicago y después ya como en forma oficial me tocó trabajar en la película de eh Lucier Nagas que pues es una película que estuvo en Morelia y que estuvo en Canadá y en Francia eh siempre se me va el apellido de la directora se llama Banny porque es un poco raro como Banny un apellido Crowley Vanes tiene y después eh me tocó asistir una película que se llama Muerte de Verano que justamente en Morelia pasado del año pasado si no me equivoco estuvo en la terna como de la de las películas que como las óperas primas ¿no? que tuvieron pues ahí como que impacto y y creo que se va a estrenar lo más seguro es que el próximo año este y como actriz me me gusta mucho aprender el proceso de la postproducción entonces cuando ya me lancé como a escribir y a dirigir este como que pues me faltan herramientas obviamente creo yo que primero voy a co-dirigir que es este corto que tengo y que pienso grabarlo a finales de este año o a principios del próximo y ya después que ya me sienta más segura si dirigir algo totalmente en donde yo no tenga participación sí pues es que digo a mí se me hace como interesante esta idea de digo que un actor esté como preparado en diferentes áreas no nomás en o que estudie nomás actuación creo que de algún modo porque yo también estudié comunicación en la UDC entonces hay como muchas cosas digo lo que yo hago si tienen como más relevancia o más relación con la edición constantemente pero siempre digo las cosas que aprendí que me han servido es todo lo técnico o las cosas como de tecnología todo lo demás teoría ya se me olvidó por completo pero mínimo ha habido como elementos que me han servido mucho que uno a veces pensaría que no te iban a servir pero se han quedado ahí ¿no? Sí la verdad es que yo como no estudié formalmente actuación y yo estaba estudiando en la UABC comunicación y tomaba un taller de iniciación actoral en la Facultad de Artes y a la par también había estudiado música y tomaba clases de música en la Facultad de Artes pues pensé que mi camino iba a ser un poco más pues torpe por así decirlo o sea más difícil porque yo decía bueno yo no tengo las tablas que tienen los actores de teatro yo no sé analizar un texto como lo hacen ellos como estas cuestiones que yo consideraba debilidades y a la hora de que me paré en un set yo entendía el lenguaje de cámara ¿no? por ejemplo o cuestiones o tecnicismos que a veces el actor tiene como debilidad y le cuesta al director comunicarse con el actor y viceversa porque también hay muchos directores que no se toman el tiempo de aprender como el lenguaje del actor ¿no? Entonces creo yo que eso fue lo que me ayudó muchísimo y te digo cuando no tenía trabajo hace como cuatro o tres años me metí de lleno a asistir películas y también aprendes muchísimo de tú como actriz qué no hacer ¿no? qué no hacer y qué por qué cuando te dicen silencio en sed y uno sigue platicando y dices al pobre del que le toca hacer el zinc es como así de que termino hablando de los actores porque no se callan entonces aprendes como también a darle su valor y su peso a todo el equipo que está detrás de toda esta pues de este gran proyecto ¿no? que al final de cuentas somos todos somos piezas importantes y sobre todo darle creo yo que eso el valor el valor de desde la persona de sonido del gaffer del director del asistente del AD sabes como todo ello todos somos un equipo y por ejemplo ahorita tienes como algunos tienes algunos años en México pero como estábamos platicando ahorita pues tú comenzaste acá en Tijuana te quería preguntar si hay cosas de los proyectos que llegaste a hacer acá como ciertos aprendizajes que te hayan ayudado cuando ya llegas bueno fuera de los de comunicación que te hayan ayudado ya en tus proyectos allá o qué cosas yo a veces pregunto lo contrario qué cosas aprendiste aquí en Tijuana de qué no debes hacer allá por ejemplo como los do's and don'ts decir esto se hacía allá acá no aplica o viceversa como que bueno que aprendí esto en Tijuana en X o Y proyecto porque me ha ayudado mucho ahora que estoy acá pues con un pie ya dentro de la industria pues de la televisión y del cine pues creo yo que como mi paso o bueno o mi formación hacia la televisión empezó como conductora creo yo que lo que me ayudó muchísimo fue toda esta pues cercanía que uno tiene en la frontera y la facilidad de conocer y entrevistar personas que en México tal vez solo tienes acceso si eres un gran conductor o tienes un programa muy grande o sea a mí me tocó entrevistar o estar como por ejemplo en la rueda de prensa del Capitán América estar al lado de Cody Farrell Mila Kunis Stan Lee Tim Burton como todas estas personalidades y como llegar con ese currículum a México y pues empezar a trabajar en televisión igual como conductora porque yo decía de alguna forma tengo que aprender a hacer contactos creo que eso fue lo que me ayudó muchísimo y de lo que no hacer es que o sea creo yo de algo de no hacer creo que hasta ahorita no me ha no me ha tocado algo que diga no tengo que hacerlo pero me ayudó muchísimo la pues la carrera que hice en Tijuana y creo yo que lo más difícil fue eso como tomar la decisión de ok tengo un trabajo seguro como conductora pero a México no me vine a ser conductora entonces como decir ok me voy a arriesgar y voy a dejar de hacer estas cosas y voy a tener que empezar a estrear que eso fue lo que empecé a hacer empecé a estrear y a buscar o sea ya sabes los extras así de que 15 horas y te pagaban muy poquito todo eso pero me ayudó muchísimo también a conocer personas y también como creo yo que te pone en una situación bastante humilde o sea yo dije ay pues sí claro yo ya vengo con estas pues con estas cartas ¿no? de que yo ya he estado aquí y he estado acá y de repente es como de no o sea es empezar de cero y echarle ganas ¿no? porque un día puedes estar arriba y otro día estás en extreano como en tu opinión experiencia en gente que has conocido ¿qué tanto tú crees que honestamente caiga en talento y qué tanto es suerte o qué tanto es una combinación? porque hay mucha gente muy talentosa que no ha tenido nunca la oportunidad y hay gente que a lo mejor conoció a la persona indicada o se cruzó hizo cierto proyecto que dices no puedo creer que esta persona ahora sea la que está en todo y esta otra persona que es súper talentosa ha tenido muy pocas oportunidades siento que mucha gente siempre te dicen todo es habilidad yo a veces creo que es suerte también o una combinación extraña de las dos o lo mejor otro factor que tú has contemplado que yo no he visto no sé tú qué opinas al respecto pues creo yo que lo importante es estar preparado para que cuando te llegue la oportunidad o la suerte se crucen y tú puedas hacer lo mejor de tu trabajo creo que cuando te llega la oportunidad y no estás preparado no o sea es como una oportunidad desaprovechada creo yo que ahora con la cuestión de las redes sociales depende mucho de qué tipo de proyecto o sea el proyecto qué necesidades tiene a veces necesita influencers y yo eso es lo que digo Dios mío o sea te lo juro voy a hablar de más pero me castearon hace poco para una película en Tijuana y el guión estaba bien padre y pues yo hice mi casting y todo porque pues ahora ya nos toca hacer el casting acá en por eso tengo mi sed y ya mis luces y todo pues he visto que a veces que compartes en tus historias como castings sin audio para que no sepamos qué dices y yo hago todo mi casting y ya me dicen no pues van a ver tu casting y bla bla y de repente pues ya no me dicen nada y me di cuenta que no habían bajado mi casting y pues uno le echa ganas me puse a leer un guión larguísimo o sea no fue como bueno estas son las escenas me mandaron todo el guión entonces pues yo como soy muy pues comprometida me puse a leer todo el guión y este y de repente pasa el tiempo y me doy cuenta que pusieron a una chica que era una influencer entonces yo dije bueno ya estoy en estos proyectos o sea de pronto a mí sí sí me entra como esta onda de para qué entonces para qué invitan si ya saben cómo son pero pero eso es una tendencia que yo he visto mucho en cualquier industria en Estados Unidos de que no me molesta digo técnicamente a mí no me afecta en lo personal pero me frustra en la cuestión de que se guían mucho por cuántos followers tiene la persona para determinar si merece o no estar en la película tiene la palomita azul o no y porque eso te garantiza que tu movie ya tiene cierta publicidad porque pues el actor o la actriz o el influencer este va a comunicarlo entonces si una persona tiene como miles o millones de followers pues lo quieres en tu película porque una persona que no tenga tantos no trae consigo un fanbase entonces es donde se demerita pues como dices tú del trabajo pues no de que prefieres a alguien que ya trae el fanbase a alguien que apenas lo vas a crear si es justamente a lo que voy como que es o sea para el productor cuáles son las necesidades del proyecto vender en este caso era una película local tenía un guión interesante que eso fue lo que me llamó muchísimo la atención además iba a grabar dentro de una circunstancia que estamos en la pandemia y este y después como ver estas necesidades y decir ok bueno no soy lo que buscan pero pues ya ahora con toda esta onda de la tecnología como tú dices ¿no? ¿cuántos seguidores tiene el actor? me ha tocado ir a castings en donde me dicen ¿cuántos seguidores tienes? y yo digo uy tengo ocho mil y otros dicen no manches tienes ocho mil y digo no o sea es que no tengo doscientos mil como fulanito o fulanita ¿no? sí, sí y este y y creo yo que que depende mucho como de las necesidades del 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 proyecto y esos son los que tienen suerte ¿no? tienen muchos seguidores y tienen la suerte de estar en un proyecto así tan grande o o está la suerte de por ejemplo no sé Roma van hicieron un casting extensivo y encontraron al personaje ¿no? yo creo yo que el actor es un un ser que tiene que dar vida a un personaje pero si el director ya está buscando el personaje ahí tampoco puedes hacer absolutamente nada porque pues quiere trabajar con una no actriz o con un no actor porque así es la película y el director va a dirigir a estas a estas personas personajes ¿no? pero creo que el reto importante es que el actor también pues le den chance de crear un personaje y decir no solo te puedo dar este el personaje de la guapa o de la amiga sino también te puedo dar un personaje y lo vimos con Charlize Theron en Monster que dice Dios mío o sea esa es una gran gran actriz que le dan la oportunidad y que también se ha buscado sus oportunidades por ejemplo vi esta película de Julie en donde pues también ¿no? o sea está panzoncita hace el personaje de una mamá que está así como en depresión postparto después de los años de haber tenido su bebé y te das cuenta que es productora o sí pues de hecho el compromiso porque se subió de peso ella para la película yo pensaba que era como un efecto o un traje o algo y ya que en las entrevistas mencionó que sí digo pues si los hombres lo hacen ¿por qué yo no? dice y yo dije órale pues eso ese compromiso de un actor yo siempre lo admiro un montón o por ejemplo hay otra película que me encanta de ella que se llama Tommy Plon que es así como si yo quisiera hacer una película así y ves los ensayos y dice claro llevo 6-8 meses ensayando estas coreografías como de increíble pero pero justamente yo creo que los actores o las personas que nos dedicamos a esto tenemos tenemos que hacer la chamba de estudiar y de no dar por hecho que porque ya tuviste un proyecto importante ya no vas a seguir te preparando porque porque pues tienes que seguirte preparando o sea el actor es una persona que observa a los demás y que tiene que vivir y crear el comportamiento de la humanidad y transmitir un mensaje a partir de de tu trabajo como actor y y tienes que tener todo esto de 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 trabajo más aparte que tengas pues la habilidad de conocer a personas y a directores que les hagas llegar tu material y que vean que pues alguno uno uno te va a dar la oportunidad yo tenía muchísimo tiempo que quería hacer comedia y nunca me había pasado la oportunidad de de hacer comedia y hace poco hice justamente hace como un mes y medio hice un cortito de comedia entonces ya o sea para mí es un como que un director me vea como alguien que pueda hacer comedia y fíjate y fíjate que otras entrevistas tuyas que estaba viendo estabas este era para un instagram de actores que mencionabas eso de lo frustrante que podía ser luego a veces la como la industria como funciona en méxico ciertas cosas porque siempre buscan como ciertos perfiles o cierto tipo de cosas cuando uno siempre piensa que el 2020 ya somos abiertos de mente y que la industria del cine está cambiando pero luego te topas como con esta otra parte donde mencionas esto de que luego si hay como ciertos estándares o que las producciones o productoras siguen todavía como con una visión muy específica de lo que son los mexicanos yo si me frustro mucho cuando veo estas comedias románticas que si podrán estar curadas o no pero digo el mexicano promedio no se ve así pero vamos a aceptar que son mexicanos todos los que están en pantalla entonces no sé digo cuando estás escuchando tu opinión en esa entrevista pues te quería preguntar un poco más sobre ese sobre ese elemento te digo algo acaba de salirse mi perro se escapó se escapó mi perro pues yo creo pues si quieres le pongo le pongo si quieres me contestas ahorita que regreses a tu Valentino ven 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 vamos ya aparece película de terror no es que mi perro a ver es que mira mi perro si ya lo vi yo digo que si fuera un niño ya me hubieran corrido del el kinder si de señora venga por su hijo que es el que hace el despapá ahí en el salón de clases a ver si no queda todo eso en la edición final ay ya sé este ay cuál era la pregunta se fue pues yo también porque pues bueno estaba hablando sobre los perfiles y que habías comentado tú en otra entrevista de que de que todavía sigue como muy casada la industria ciertos looks y ciertos perfiles y cosas así ay ese tema me toca mucho creo yo que lo difícil de de eso es que por ejemplo yo veo los mismos perfiles en las películas que se van a festival o sea creo yo que justamente lo que comentábamos de de el mexicano tiene que ser morenito chaparrito de bajos recursos las historias son de de siempre cruzar la frontera o sea las historias que tú ves en el can son o en festivales son tienen que ver con narcotráfico con con comunidades de bajos recursos pues sobre todo cuando Tijuana las retratan en el cine siempre es la peor tijuana del mundo nunca puede haber historias felices y alegres y cosas por el estilo sí y la verdad es que yo cuando llegué a México pues yo llego yo llego con esta intención y esta ilusión ¿no? de que quiero hacer cine y quiero salir también en estas películas tan padres y luego es como no es que o sea no me das el perfil de la de la mexicana pero no soy rubia de ojos verdes y los mexicanos somos una mezcla de todo y los mexicanos del norte son distintos a los mexicanos del centro y a los del sur y creo yo que los perfiles todavía hay sobre todo como ahorita hay un movimiento muy fuerte y de que se cuenten estas historias pero creo yo que estas historias pues se han contado lo que creo es que si queremos como cambiar estos estereotipos entonces pongamos a una chica en un o una actriz que tenga los rasgos de 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 Yalitza siendo una CEO de una empresa eso estaría padre sí, sí y en una película taquillera pero pues los o sea eso no lo quieren hacer ¿sabes? y tampoco quieren poner a la pues hay muchos güeritos que son de bajos recursos pero pues salen güeritos y tienen los ojos verdes y andan limpiando los parabrisas pero en la tele pues son los que son ricos y no necesariamente ¿no? sí no y eso es porque México todavía hace digo ahorita que está como en Estados Unidos está todavía el tema muy del en boga del racismo y todo el rollo creo que México también es un país que si hay como un clasismo ahí sistemático imposible de eliminar por cualquier lado la industria del entretenimiento todavía se rige mucho como estos son los estándares y esto es lo que hay que ver y tienen que ser apenas las películas independientes como ahorita la que mencionabas de ya no estoy aquí de que se atreven a contar otro tipo de historias pero así como el cine mainstream o el que ves en las pantallas regulares pues todavía se rige por como por una estética o por un una cuestión muy específica sí y además o sea muchas de esas películas o chick flicks o de comedia son las que están pagando los mismos actores para tener la pues el espacio o sea cuántas películas no hemos visto de Marta y Gareda con produciéndola escribiéndola este y se quejan pero yo creo que Marta y Gareda es una actriz que sabe hacer sus propias películas y que no muchos que si tuviéramos la posibilidad de hacer nuestras propias películas pues lo haríamos ¿no? yo creo que es una es una persona que tiene mucho acá porque también se está yendo o sea vive en Los Ángeles se prepara en Los Ángeles este escribe compra guiones o sea pues sí o sea si tú quieres hacer una película la tienes que hacer tú mismo porque pues no no son las películas que te van a dar el renombre pero probablemente si te den el dinero ¿no? para hacer una siguiente película sí eso es lo más raro porque yo siempre he visto esas cosas también como más de admirarse que de criticarlas como para mí ella o Omar Chaparro todos que también son productores y colaboran mucho entre ellos y las películas luego son coproducción americanas mexicanas digo pues encontraron el nicho y lo están explotando y como dices tú todos quisieran llegar como a ese nivel ¿no? del actor que traspasa y se convierte en productor como Charlize Theron o infinidad de otros actores que lo han hecho entonces yo lo veo como algo positivo o algo a lo que hay que aspirar más que criticarlo o demonizarlo ¿no? sí pues yo creo que es un esfuerzo gigantesco y además de que y años porque protagonistas en sus próximas 10 películas pues tienen todo el derecho pues están pagándolas ¿no? imagínate han de tener tanto o sea han de hacer tanto el esfuerzo en invertir y buscar productores que le quieran entrar con dinero que es lo más importante que que lejos de decir claro todos hemos dicho así como hay otra película pues sí pero hay muchísimo trabajo detrás y y si se quieren poner de protas en 10 películas yo también me pondría de prota ya me hubiera hecho mis 10 películas y eso es lo que digo yo no sé quién es yo creo que el espectador casual no sé qué está tanto de eso porque son películas súper taquilleras y creo que alguien que está dentro de la industria tampoco debería criticarlas por como dices tú pues te demuestra un ejemplo a seguir creo que más bien son como las personas que están intentando otro tipo como de cine un poco más marginal los que hacen ver como si esas películas fueran malvadas nomás por existir pero pues son diferentes públicos y diferentes audiencias de los que hacen mucho cine de arte y eso nunca van a ver una película una comedia romántica y viceversa la gente que va a ver ese tipo de películas nunca van a entrar a una sala de arte a ver un proyecto muy experimental o independiente entonces yo sí creo que está como separado ese pues esos públicos muy claramente y justamente yo creo que la película la de ya no estoy aquí le dio la oportunidad a las personas bueno dio como esta brecha de que las personas que tal vez van a ir a ver no manches Frida han de haber dicho como a ver qué onda con esta película y se dieron el chance de ver una película distinta y aún así fue súper comentada en redes de que esta película y luego los de Monterrey se ofendieron porque no los representaba pero pues sí existe ¿sabes? este tipo de cosas y crear como este tipo de controversia y debates entre las personas de que que se den la oportunidad de ver esta película seguramente va a haber alguno que que para la próxima ver no manches Frida y va a haber otra película similar a esta película porque pues le llamó la atención me parece una película bastante interesante que hizo como que todo el público la pudiera ver y fíjate eso de la representación está interesante porque te lo mencionaba ahorita sobre Tijuana digo no yo sé tú también estás trabajando en un proyecto donde pues creo que Tijuana sale como muy representada pero yo sí tengo como una cruzada contra la mayoría de los proyectos que se filman acá por lo que te digo porque creo que siempre hay esta visión de que todo lo que triunfa aquí es la violencia la prostitución el narcotráfico y yo me siento como esas personas de allá de Monterrey indignados porque digo no hay otro tipo de historias que se puedan contar acá y ha habido muchos directores de aquí de Tijuana que tratan de contar otro tipo de historias pero los directores ahora sí que sí están trabajando en la industria o las como las plataformas que ya están como con un pie sólido en la industria siguen queriendo contar las historias de digo por ejemplo espero que tú no trabajaste en ella la serie de Tijuana que se filmó por acá pero no sí pero sí a mí no me gustó porque sentí que era otra vez caer en cosas en cuestiones de ah esto es la ciudad no hay otras narrativas y a mí como persona de acá sí me causa cierto shock no sé tú o cuál sea como tu postura en ese sentido yo creo que se quedaron con la visión de Tijuana en o sea la peor etapa que ha tenido Tijuana o sea es una ciudad evidentemente está expuesta muchísimo a pues al narcotráfico a la violencia a la a la pelea de plazas a todas estas cuestiones que lamentablemente pues creo yo que es una es una estrategia de mediática y política porque pues en la ciudad de México también hay muchas cosas que no la sacan porque es una de las ciudades más visitadas del mundo entonces imagínate la cantidad de turistas que dejarían de venir a la ciudad de México que a la diferencia con Tijuana que es la frontera más cruzada en el mundo que pues les gusta ¿no? o sea casi casi es como una estrategia como te digo política y de medios y creo yo que que los pues los directores los productores se quedaron con esta idea de que Tijuana es así y no es así yo creo que Tijuana es una ciudad este que está en total y en absoluta evolución cada vez que voy hay algo nuevo este la oferta gastronómica es grandísima es una de las más importantes a nivel mundial por toda esta cuestión de la bajamed este el vino la cerveza la la cultura del mexicano y del americano la forma en la que se habla el spanish los slangs como todas estas cosas tan ricas que hay en la ciudad y que siguen queriendo contar lo que pasó en los ochentas y en los noventas pues si está muy triste o sea tendría que haber algún director local porque yo creo que más más que un director o que una producción extranjera venga a contar la historia de cómo es ahora Tijuana lo va a tener que hacer alguien que sea local ¿no? y que use Tijuana como un escenario totalmente distinto yo tengo un amigo por ejemplo Ricardo Silva que hizo Navajazo que muestra como una cara de Tijuana totalmente pues real pero cruda y que funciona porque pues en los proyectos en los que él trabaja sí es su cine y luego está otro director como Gil González Penilla que hizo Hamsters y que mostró a la ciudad como otra cosa entonces yo creo que los los directores locales de Tijuana tienen que tienen una chambota así grande ¿no? para darle esta cara y fíjate que extrañamente yo estoy como en el lado opuesto a ese porque yo también digo yo tuve también la oportunidad de trabajar en la película Amir de José Paredes donde también era una historia como de amor que sucedía en Tijuana nomás porque pasaba en Tijuana no había nada de estas referencias al crimen o la violencia pero puede haber sido cualquier otra ciudad ¿no? y lo que este yo sí pienso que tiene que ser alguien de fuera el que venga porque usualmente son los proyectos que van a tener más proyección que usualmente los proyectos pequeños que se filman aquí lamentablemente no viajan por todo el mundo ni causan como el impacto cultural por ejemplo pienso en la de Miss Bala el remake que se grabó hace unos años y era igual era personas de fuera pero contando la misma historia el día que venga alguien de fuera a contar otro tipo de historia es cuando yo pienso que es cuando se va a dar este como este nuevo nuevo look o se va a contar como una nueva historia porque digo a mí sí me gustaría también que un proyecto un director de aquí de la ciudad fuera el que hiciera esta cosa que tuviera tanta proyección pero lo veo como un poco más difícil quizá basándome en el estado como funciona ahorita pues probablemente como tú dices necesitamos un director que sí sea a nivel así internacional fuerte y viéndolo de esa forma claro si necesitaríamos un Iñárritu que fuera a Tijuana y que dijera o sea voy a contar X historia en Tijuana y que cambiara la visión ¿no? de la ciudad a nivel internacional pero pues no nos ha pasado espero que poco a poco no sería algo como Roma ¿no? de alguien que cuente como una historia un poco nostálgica o una que le llaman carta de amor luego a un lugar específico como lo hizo Cuarón con su Roma pues tendría que ser alguien que hiciera una película su carta de amor a Tijuana y que trascendiera ese proyecto llegara con un estrato pues amplio y que la gente pues dijera ah en Tijuana también hay otro tipo de historias pues lo malo es que luego son las historias que no llegan o que no interesan a los productores ¿no? Sí eso es lo malo porque creo yo que es más rentable para ellos mostrar pues este lado feo ¿no? o sea a mí me pasó algo muy curioso cuando yo mencioné que estaba en la serie de narcos porque justamente mi personaje es parte de la familia Arellano Félix entonces pues de entrada fue un proceso pues como muy muy pues son castings muy cerrados ¿no? entonces para llegar a hacer el casting y llegar a que te vea la directora pues sí yo tuve un proceso interesante en cuestión de llegar a ese proyecto y y me me costó como entre está padre porque soy la única actriz de Tijuana que vivió o creció expuesta a lo que hacía pues la la situación del narcotráfico y de los Arellano y de todo esto o sea yo lo lo viví yo me acuerdo mucho de toques de queda y cosas así pero por otro lado como actriz dices no puedo juzgar el personaje ¿no? porque de entrada ya no podría hacer mi trabajo bien porque ya estoy pensando que está mal y a mí me pasó eso ¿no? como me puse a investigar y me di cuenta como como pues muchas cosas que se han relatado a través de muchísimos periodistas de la región que han han contado su experiencia en cuanto a los Arellano Félix y cuando yo mencioné que ya estaba en el proyecto y que estaba como pues pues en parte son o sea es como tener mucha delicadeza en las palabras eso aprendí por ejemplo en cómo expresarme de o sea estoy orgullosa porque soy de Tijuana y estoy contando una historia de Tijuana de la cual no estoy orgullosa pero para mí como tijuanaense contar esa historia sabes como es es difícil y las personas no reaccionaron muy bien del todo así como ¿qué te pasa? ¿por qué estás tan orgullosa? ¿por qué estás en un proyecto en donde estás contando lo peor de Tijuana por eso estamos como estamos? pues sí pero la realidad es que eso pasó y yo no puedo yo no puedo juzgar ¿sabes? o sea yo no yo no decidí que fuera así la historia de mi ciudad y amo Tijuana y me da mucha tristeza que sí que muchos proyectos sean estén vinculados con con estos temas tan delicados que han golpeado la ciudad de distintas formas y familias y la violencia y todo esto pero como actor pues te pones como entre la espada y la pared ¿no? o sea y más cuando es una historia de tu ciudad entonces creo yo que que espero o sea en serio que de cierta forma la ciudad tenga una proyección totalmente distinta y que podamos salir de ese pues bache ¿no? porque pareciera que todos los proyectos van directamente ahí o sea lo peor pasa en Tijuana nunca vayas a Tijuana y cosas así cuando la ciudad es muy bonita sí y creo que el temor uno de los temores más grandes pues es el caer en la glorificación o el tipo de ciertos estilos de vida de que digan ah pues ser narco está suave ¿no? porque mira cómo viven según las series o las películas y pues México ajá pues México es un país que ha sufrido mucho de eso y pues sí creo que ustedes como perdón como actores o incluso también seguramente miembros del crew o de la producción los pones tú en un dilema de que acepto esto que es un trabajo que me va a dar proyección y que lo necesito y pues es parte de la historia versus la opinión pública que o lo mejor que creo que se estaba leyendo una nota del Universal donde hablaban un poco de eso de las opiniones divididas que generaba tu rol bueno tu rol pues pero la representación de esta familia en una serie cuando pues es como una mancha negra ¿no? en la historia de la ciudad sí este justamente cuando publiqué cuando estrenamos Narcos pues habíamos hecho la recreamos la foto la única foto ¿no? que se conoce de la familia Arellano y o sea hay un mundo de producción detrás de de esta serie directores como Amad Escalante que que fue el director que nos dirigió en varios capítulos este Andy Weiss que es el showrunner y el director que ha estado desde la primera temporada con el con la cuestión de Narcos en Colombia y hay una producción grandísima hay productores que han estado trabajando en películas super taquilleras este y de repente estás como en estás como en un en un proyecto tan grande y tiene tanto impacto y de repente yo solté la foto y y surgió todo este revuelo ¿no? como de como de entre qué padre trabajo qué mal que estés haciendo esto ¿no? entonces es es difícil y sobre todo creo yo que a pesar de que Narcos ha tenido como su transición desde la primera temporada de la historia de Colombia y de Pablo Escobar a llegar hasta ahorita que estamos en en México creo yo que a diferencia de otras series que glorifican a los a los a los narcotraficantes en donde hay balaceras y nunca les pasa nada y nunca nos atrapa la policía y están en la temporada bien y casi casi sí de que el tipo pues sí lo glorifican Narcos me atrevo a decir porque tuve acercamiento con los guionistas que han tenido una obviamente hay muchas cuestiones por por pues narrativa ¿no? que buscan alargar un poco la historia y lo ponen un poquito de aquí de allá pero o sea tienen una investigación tienen investigaciones ¿no? este a mí a lo que me tocó saber fue que inclusive fueron a Tijuana al periódico Z que es uno de los periódicos que más cubrieron esta época de los Arellano Félix hablaron con la directora que estaba en ese tiempo o sea hablaron con muchos periodistas y yo también me afiancé de eso ¿no? como a la hora de ir más que nada construyendo el personaje entender de dónde venía y como empaparme de este mundo y pues sí o sea definitivamente no está nada bien ¿no? no está nada bien pero pero prefiero estar en un proyecto en donde eventualmente los malos sí son atrapados por los buenos que estar en un proyecto en donde lleva 10 temporadas y el malo nunca le pasa nada ¿no? entonces o sea al final de cuentas sí vemos al personaje de Diego Luna que lo atrapan y que se lo ha porfusido a Pablo Escobar que muere o sea imagínate que si no muriera o sea en una serie creo que sí eso estaría cañón pero pero al menos en este proyecto es lo que me hace sentir que al menos estoy cobijada de de un guión en el que pues sí a la par tiene la intención de que de que entretenga pero sí está este pues afianzado de investigación periodística y también porque también luego las series también digo están hechas como en bueno yo realmente voy a hacer esto yo nunca he visto Narcos ni la primera ni la segunda pero no sé si son series filmadas en inglés o en español o una combinación de de ambos pero lo que sí tengo entendido es que en Estados Unidos son bastante populares también ¿no? entonces creo que de algún modo también es como la la proyección que pueden dar allá en Estados Unidos o en otros países bueno es que Netflix es internacional técnicamente lo están viendo en todo el mundo entonces sí creo que hay como algo interesante dentro de todo eso de que sea algo digo hablo de como de tu trabajo ¿no? que se ve en todo el mundo pero es como como dices tú pues es algo que luego se ve bueno o sea para mí es complejo como espectador pero digo sí es interesante comentarlo contigo que estás involucrada como la opinión y todo el rollo ¿no? Sí esta serie dura 13 meses en hacerla o sea de principio a fin tiene 13 meses más o menos lo que dura la serie es una serie que está en el top 5 de las series más vistas en el mundo ¿no? y obviamente a mí como actriz digo wow o sea que 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 tanta exposición me puede dar y que tanta oportunidad me puede dar para que algún director o algún director de casting me pueda ver en un proyecto en donde lo ven en todo el mundo y este y para mí como actriz es una gran oportunidad es un escaloncito a decir o sea mi sueño dorado es ahorita hacer un proyecto en donde sea totalmente en inglés y pueda ser una latina o una pocha o una chola no sé un personaje en donde pueda pueda hacer esta dualidad del idioma en narcos justamente la mayoría es en inglés y en español pero pues casi o sea yo creo que el 80% de la serie es en inglés ¿y si se filma aquí en Tijuana? no o sea muchas cosas van y graban por fuera pero justamente o sea Tijuana es una ciudad totalmente distinta a lo que eran los 80's ¿no? y ahí este entonces van y como que hacen ciertos aspectos pero casi muchas cosas graban aquí lo que me tocó a mí fue grabar aquí en la Ciudad de México y también o sea nos metimos a una casa este en donde grabamos unas escenas y tú decías este es un viaje al tiempo la casa parecía de los 80's espejos todo dorado o sea y aquí en la Ciudad de México decía ¿te acuerdas de las casas de las abuelas ¿no? de todos acá sí tenía un tenía un o sea en la escena no se nota mucho pero tenía como un domo y era una casa en donde en el primer piso o planta baja tenía una alberca o sea imagínate la casa tan locochona en la que nos vamos a meter hacía mucho calor sí sí pero esa casa ya estaba así o la condicionaron para no ya estaba así y estaba llena de espejos o sea era una locura y cosas un montón de estatuas doradas esfinges cleopatras y imagino que era una casa ya confiscada de un arco de la vida real ¿no? pues sí parecía de alguien así ¿eh? no te diría que es pero estaba muy o sea sacada de los ochentas literal una locación increíble pues no lo dudo acá en la tos salen historias de que con como dice una casa ¿no? siempre la encuentran y la se la repoderan pues a lo mejor ahí la sí bueno hace ¿qué fue? hace dos años o hace un año estaban justamente subastando la casa del señor de los cielos que tiene o que tenía aquí en la ciudad de México imagínate qué loco pues que la subasen y el que la compre también yo sospecharía de la persona que tuviera la habilidad de adquirirla ¿no? sí porque una persona normal ¿no? pues ¿cómo compras una casa así? sí pues no sé Marilín yo creo que ya podemos empezar a redondear esta este podcast para no robarte más tiempo para que puedas ya este darle de comer a tu perrito o no sé qué no Valentín no me gustaría que lo conocieran pero ya está ahí echado pues ahorita lo escuché ladrando mucho sí este estaba contestando muchas preguntas este una te quiero hacer una pregunta súper simple pero te la iba a hacer al principio de la entrevista nomás que se me olvidó porque nos fuimos platicando digo si si no es tu nombre real no digas aquí cuál es pero si es Marilín tu nombre real te quería preguntar si de alguna forma te lo pusieron por la actriz o simplemente fue un hombre que les gustó a tus papás y dijeron ah Marilín está curada o eran fans de la actriz Marilín Monroe y dijeron pues creo que ese nombre le va a quedar o Marilín Manso mi mamá me dijo que sí me lo puso por la actriz Marilín Monroe yo siempre bromeo cuando me dicen Marilín Monroe digo no Marilín Manso pero pero sí me lo puso y siempre me preguntan como como por qué por qué te llamas Marilín es tu nombre artístico y yo no o sea me llamo Vianney también Marilín Vianney pero Marilín es el que el que uso porque pues está facherito está coquetón y te preguntaba eso porque digo pues quiere decir que de algún modo entonces ya la actuación estaba como integrada en tu en tu futuro o en tu destino probablemente nada más no quiero tener ese final tan trágico no y admiro mucho la actriz o sea Marilín Monroe yo creo que es una actriz que estaba muy adelantada su época era una actriz que pues tomó ventaja de los papeles que le daban pero era una persona sumamente inteligente preparadas o sea su maestro Ali Strasberg era una actriz que que muchos consideraban solamente un sex symbol y o sea ya como viendo y leyendo y todo eso si tiene una historia pues muy triste si es eso de que fue víctima como de los tiempos no de o sea si fue como de que fue tratada o limitada como un sex symbol que creo que eso algo similar le pasó mucho a la actriz Megan Fox ya más en estos tiempos de que fue encasillada como a una sola cosa y nunca tuvo como la oportunidad quizá de explorar más allá de lo de su rango o de las cosas que podía hacer y eso también son como habla de las cosas negativas pues luego de una industria que es un poco superficial también sí o tienes por ejemplo a Shia LaBeouf que empezó como un actor de Disney en Even Steven y de repente este pues como en esta búsqueda de yo creo ¿no? como de 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 que vean que eres un actor real te metes a películas como Lars Von Thier que pues por ejemplo ahí sí tuvo sexo real y entonces era ya más es un actor metódico en donde en su última película se tatúa en Furry se quitó un diente o sea o sea o sea a veces como que hay que tener mucho control ¿no? y actores como por ejemplo el de Joker que que también Joaquin Phoenix ¿no? ajá bueno Joaquin Phoenix no el ¿cómo se llama? Heather no Heath Ledger es cierto tú sí tú sí te ves como en un ese nivel de compromiso de que te tatuarías por un rol o te tumbarías un diente o algo así creo que el diente no fíjate que siempre he tenido miedo de que se me caiga un diente no sé cortarte una extremidad del cuerpo no creo que no o sea creo yo y justamente lo he platicado y es algo que sí fielmente pienso que a veces para hacer ese tipo de 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 personajes o de papeles no tienes que llevarte al extremo de drogarte o de tatuarte o sea también hay que trabajar muchísimo la imaginación para y la investigación al final de cuentas el actor es un investigador de la vida y es como hasta un antropólogo ¿no? del comportamiento humano y pues hay cosas que están padres experimentar porque tú las quieras experimentar pero hacerlo porque piensas que ese es tu nivel de compromiso y al final quedes hasta dañado y te lastimes o sea también hay que tener cuidado entre qué es la realidad y qué es la ficción la ficción ¿no? o sea yo justamente la semana pasada platicaba y decía bien padre ¿no? yo fui a hacer una prueba y me dieron el café y te tratan súper bien y cosas así y regresé a mi casa a lavar los trastes ya sé no sé no puedo vivir la fantasía de mi vida también sí así de que la fantasía de mi vida duró cuatro horas yo regresé a limpiar a ver a mi perrito o vas a casting nomás porque te dan galletas y un café ¿no? y café para desayunar ya no me interesaba el rol pero quería desayunar así exacto bueno Marilín ¿cómo dices que se llama tu perro? Valentín Valentino se llama Valentino Luciano que también lo pongo a actuar pues ahí espero su debut en tu corto próximamente y pues pues thank you por tu tiempo por la entrevista y pues nomás digo si quieres mencionarla la gente donde pueden seguirte tus redes tu transición de actriz a influencer donde pueden donde van a ver mis tiktoks ¿tienes tiktoks? no te pregunté pero oye sí he hecho pero porque ahorita es fácil tengo 30 años voy a cumplir 31 y de verdad o sea yo digo ¿cómo lo hacen? no entiendo o sea ni esta onda de los reels en youtube de que ya hacen sus videos no entiendo absolutamente nada o sea ya los 30 años ya estoy la tecnología me avanzó me ha rebasado perdón me ha rebasado la tecnología pero pero lo malo es que muchos muchos si lo están usando como herramienta pues para eso ¿no? para acrecentar su fanbase o sus porque ahorita que tiktok es nuevo es más fácil como hacerte viral entre comillas sí pero fíjate o sea en tiktok puedes encontrar muchas cosas pero no sé o sea creo yo que como las redes sociales se pueden usar para bien y para mal ¿no? o sea hay cosas que yo veo que digo no puede ser posible y hay otras cosas que son así de que ¿sabes cómo hacer no sé qué cosa con tu iphone o qué no sabías hacer esto como de oh ok como bien tía yo sí pues es que ya todos llegamos ya dejamos de ser como los sobrinos y ahora ya todos somos tíos ¿no? sí y hace poco justamente vi que iban a hacer una hicieron una convocatoria de hacer un cortometraje en tiktok entonces la vi solo como que la vi y dije a ver cómo podría hacer pues igual y sí igual y no y además te pones a competir con todos del mundo y con niños de 15 años que a veces tienen una imaginación increíble dije no mejor me voy a poner a hacer mi corto en mi casa la imaginación y como dices tuve la actitud de que ya casi casi nacieron con un dispositivo en la mano entonces nunca les vas a ganar porque pues nacieron ya moviéndole ahí pues ¿no? sí sí pero pues en mis redes sociales me pueden encontrar como arroba soy Marilyn Uribe en Instagram y en Facebook como Marilyn Uribe ok entonces te quiso interrumpir ahí tu Valentino Luciano Valentino es el centro de atención de esta casa tienes que tienes que abrirle también una cuenta a él porque es lo que hacen luego muchos actores que le abren a sus perros o a sus gatos una cuenta de Instagram entonces ya lo hice pero no le doy seguimiento no le echo fotos no hago nada chistoso con él o sea estoy mal estoy mal pues ok pues ahí espero que subas mínimo y ahorita que estuvimos encerrados todos era para que aprovecharas y ya sé Valentino en la ventana en la piscina ajá en la playa pero bueno si no 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 desperdicié mi oportunidad para hacerlo famoso pues bueno entonces thank you otra vez por tu por tu tiempo igual gracias a todos ustedes por haber sintonizado esta entrevista ya saben suscríbanse en YouTube y en Spotify si quieren ver los programas o escucharlos pero yo recomiendo siempre que los vean porque es mejor ver video que escuchar gente hablando pero como ustedes gusten por ejemplo en este video van a ver cuando fui a rescatar a mi perro así es a ver si queda en la edición final tal vez no no sabemos pero hoy van a ver un una pequeña secuencia de terror parecía la bruja de Blair cuando estabas bajando la escalera preocupada por el perro dije no ya pero bueno entonces muchas gracias a ti por el espacio me lo pasé súper bien y qué padre que tengas este espacio y que le des espacio a los actores a las personas que hablemos de cine y de lo que nos gusta hacer pues gracias por aprecio esas esas palabras y si es lo que hemos estado haciendo todas digo siempre hemos hecho las entrevistas antes eran en persona ahorita el hecho de que sean vía Zoom dejó antes me limitaba como gente de Tijuana y ahora que esta posibilidad dijo bueno pueden entrevistar gente de todas partes del mundo literalmente ya entrevisté una chica de Francia entrevistado otra gente de Ciudad de México entonces ya no me limitan ya no hay fronteras se cortó justo antes de terminar pero bueno ah no ya volvió me entran mensajes si pues ya ya te voy a dejar que los contestes muchas gracias la verdad muchas muchas gracias por el espacio y pues ahí nos sintonizamos para la próxima ocasión si nos vemos bye bye bye